hola a todos hello how are you everybody hola como han estado aquí andamos este con este diseño otra vez si se dan cuenta en el otro diseño de la que les puse les iba a instalar este esta este este proyecto jóvenes es me encantó a mí esta textura esta textura de árbol tecata de árbol me encantó este diseño era una sola pieza la cortamos en dos para que se hiciera todo este diseño jóvenes este es un diseño espectacular un diseño prefabricado a alrededor le vamos a meter leds las leds aquí la luz es para que para que haga una luz como la chrome molding para que sea que un alrededor y se le pueden poner depende del negocio que sea se le pueden poner unas unas letras que no agarran mucho el diseño que sea nada más media pequeñas letras en caso de que quieras poner algo así el nombre como de tu negocio a no tan no tan grandes porque si no le quitaría más espacio al diseño son unas letras normales que se distingua sea su oficina sea serrante sea restaurante sean a oficinas de todo puedes ponerle en pequeñas letras como color a colores de color que haga un match para que quede todo algo espectacular aquí estamos en el proceso dos jóvenes después ya que le pongamos la luz leds aquí ya traigo tengo el cable ya corrí el cable a esa creo de los cables para que para que quede todo listo y y figurado jóvenes todo ese diseño es espectacular ya llevo como aquí ya ya llevamos tiempo ya menos nos falta poquito para acabar ando instalando todo ahorita ando acabando de instalar toda esta esta madera aquí andamos jóvenes puro detail world fíjense nomás cómo se mira a un trabajo este es un trabajo espectacular con esta madera madera regular y le da otro diseño más jóvenes así es la remodelación y construcción en california un diseño espectacular a detail world con leds chrome molding así es jóvenes ahí nos miramos para mente dios que me siga dando vida salud y trabajo seguiré subiendo vídeos de cómo es la remodelación y construcción en california ya saben qué hacer jóvenes ahí nos miramos primero dios que me siga dando vida salud y trabajo